El necio piensa que Dios no existe Se han corrompido y hacen cosas abominables No hay quien obre bien, no hay quien obre bien El Señor desde el cielo se inclina hacia los hombres Para ver si hay alguno, alguno que sea justo Un hombre que busque a Dios Todos se han desviado, están pervertidos Nadie que haga el pie, ni siquiera uno El necio piensa que Dios no existe Se han corrompido y hacen cosas abominables No hay quien obre bien, no hay quien obre bien No entienden nada los malvados Que devoran a mi pueblo como pan No invocan nunca al Señor Más temblarán de espanto Porque Dios está con el justo El Señor es su refugio Porque Dios está con el justo El Señor es su refugio Porque Dios está con el justo El Señor es su refugio El necio piensa que Dios no existe Se han corrompido y hacen cosas abominables No hay quien obre bien No hay quien obre bien